Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Hola Ader, un corte saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el fútbol de salón local que cumple diferentes torneos en diferentes placas deportivas. Veamos la noticia aquí en Sonson TV Noticias. Tornos de fútbol de salón de Sonson se cumplen con satisfacción en el municipio. La Copa de la Fe San José ha cumplido sus primeras fechas de la segunda versión de este año, donde tiene equipos masculinos y femeninos. El torneo, la Copa Relámpago de la Fe San José inició ahora 15 días. Iniciamos la primera fecha en el Coliseo Cubierto. La segunda fecha ya nos trasladamos a la placa polideportiva del Mirador del Arma Barrio Tapete y la placa polideportiva de Los Llanitos, haciendo un balance y una buena participación. En el momento se inscribieron 17 equipos, contando con cuatro equipos femeninos, donde la novedad es un equipo que lleva por nombre de hermanas del FIAC, donde participan dos monjas. Entonces es muy gratificante uno tener toda esta participación y toda esta cobertura en la disciplina de fútbol de salón Johan. Sí, se sabe que la Copa de la Fe San José es un torneo relámpago, donde tenemos la participación en masculino de 13 equipos, donde lo dividimos en dos grupos, grupo A, grupo B, clasificando de a dos equipos de cada grupo para hacer un cuadrangular cruzar final. ¿Qué se le brinda al campeón? Al campeón se le brinda una buena premiación con trofeo, medallas, y el premio sería ir a visitar al corregimiento de puertobenos del municipio de Nariño a tener un intercambio deportivo con un seleccionado de allá y compartir un día recreativo en los termales del Espíritu Santo. El torneo Mirador del Arma, que se realiza en la placa deportiva del barrio Tapete, también avanza de buena forma, generando fortalecimiento físico e integración deportiva. Sí, allá en el Mirador del Arma Johan se inscribieron 12 equipos, ahora tenemos ocho equipos ya jugando para jugar las finales, allá en primera instancia hablamos de un premio en lo posible, en lo posible no estoy diciendo que ese premio es fijo, pero en lo posible tratar de llevar al equipo campeón a la Atanasio Giraldo, a que presencie un equipo de los que nos representan en Antioquia en el torneo profesional colombiano, sea nacional, sea del Medellín. Eso está en proyecto, mirar a ver cómo podemos gestionar la posibilidad de que estos chicos vayan y conozcan la unidad deportiva de la Atanasio Giraldo, donde es mejor, yo creo que es mejor premio ese, premiar a la gente hoy en día en estos torneos, para que la plata quede como más bien invertida.